Vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a pasearnos por un catálogo de seres fabulosos provenientes de distintas mitologías. Yo cada vez que abordamos este tema de los seres fabulosos después no puedo dormir, porque se me aparece, qué sé yo, el basilisco, la chancha sin cabeza, etc. De modo que ya me preparo para no dormir esta noche. Nombremos en primer lugar a los yin o yinas. La palabra yin provenía, según algunos investigadores, estamos hablando del islam, de la misma raíz que la palabra genio, y corresponde a un tipo de espíritu burlesco que se complace en divertirse a costa de los humanos. Es un ser fabuloso del islam. Los teólogos maometanos creen o establecen la existencia de dos clases de seres espirituales por encima del hombre, los ángeles y los yin. Dios hizo a los ángeles con luz, escribe Borges, a los yin con fuego y a los hombres con polvo. Hay quien afirma que la materia de los yin es en verdad un oscuro fuego sin humo. Fueron creados dos mil años antes de Adán, pero su estirpe no alcanzará el día del juicio final como tantas. Alcasuini afirmaba que eran como animales aéreos de cuerpo transparente, capaces de asumir varias formas. Generalmente su aspecto es desagradable y extraño. A veces tiene forma humana, pero ponele con boca de perro, pies de vaca y pelos de cordero. Hay gente peor. Algunas tradiciones dicen que los yin habitan en una especie de mundo subterráneo y ahí el demonio, Iblis, los domina. Los yin, y ese es en verdad el padre, el padre es el señor de los yin. Los yin pueden atravesar un muro macizo, si quieren. Ahí me empiezo a asustar. Cuando yo veo a un ser que puede atravesar un muro macizo, inevitablemente me asusto. Salvo que exista una puerta que venga a justificar ese pasaje. Cuando un ser atraviesa un muro macizo por una puerta, entonces ya no me asusto. No tanto. Pero me aburro en cambio. Imaginemos un libro de cuentos maravillosos que dijera. Era un yin capaz de pasar a través de una puerta. Bueno, los niños no se asustarían ni se maravillarían. No es muy atractivo. Bueno, pero el caso es que esta gente, los yin, no necesitan puertas, atraviesan muros macizos y también vuelan por el aire, que es todavía... Mucho más útil. Más útil, por lo menos, que atravesar muros. A menudo llegan hasta el cielo, al cielo inferior, y se quedan allí escuchando la conversación de los ángeles, que generalmente hablan sobre acontecimientos futuros. Esto les permite a los yin ayudar a magos y adivinos con los chismes que consiguen extraer de aquellas audiencias clandestinas. He oído que los ángeles... Viene un tipo y te dice, escuché que los ángeles decían que iba a salir el 70. Ciertos eruditos les atribuyen a los yin la construcción de las pirámides, que como sabemos, pueden haber sido construidas por cualquiera, menos por los egipcios. Algunos dicen que fueron los yin, otros los seres extraterrestres, otros los habitantes de la Atlántida, pero los pobres egipcios no tienen crédito ninguno por esas pirámides que probablemente les han costado sangre, sudor y lágrimas. También dicen que han construido los yin el Templo de Jerusalén por orden de Salomón. Los yin maléficos se dedicaban a hacerle la vida imposible a las buenas gentes, arrojándoles piedras, raptando con fines lujuriosos a las mujeres más hermosas o causando terribles tormentas de arena en el desierto. Esto ya sin fines lujuriosos, ¿no? Es decir, causar una tormenta de arena en el desierto rara vez tiene un fin lujurioso. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nadie viene a saciar su lujuria con una tormenta de arena y sí con una dama hermosa. Pregúntele a cualquiera, vamos. Sí. ¿Con quién prefiere usted saciar su lujuria? ¿Con una tormenta de arena o con mi hermana? Bueno. Encuesta de Radio del Plata. Tormenta de arena, 1%. Su hermana, 98%. No sabe, no contesta, no entiende, 2%. Siempre hay un margen de error. Sí, sí. Los zinc andan con las mujeres más hermosas y causan terribles tormentas. Bien. Punto. Terminando. Terminando sin. Estos son los primeros seres fabulosos que hacen. Fabulosos, sí. La morada. Ajá. Ah, no. Yo creí que era otro ser extraordinario. No. De la imaginación. Es la casa donde viven los genios. Ah. Son las ruinas. ¿En las ruinas? Viven en las ruinas. Las casas deshabitadas, los pozos vacíos y los cauces secos de los ríos. Buenos Aires es la ciudad ideal para ellos. Sí. ¿Eh? Buenos Aires es la ciudad ideal para los genios. Sí, claro. No hay casi otro lugar. Y para conjurarlos es preciso invocar con devoción el nombre de la divinidad. Otro ser imaginario ahora sí, pero no es la morada. Es el yenum. Los tuareg. Uh. De relación, de religión islámica que andan por el desierto de Suárez. Los hombres azules. De Sahara, los tuareg. No los suares. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. Hasta sus solitarias posesiones ya era el mal. Si los yenum estaban de buen humor, se conformaban con maltratar un poco a las caravanas y las guiaban por caminos eternamente ascendentes, por los cuales de todos modos llegaban a buen puerto. Pero sí, Abu Mared estaba malhumorado, cosa que ocurría casi siempre. Entonces los yenum alteraban el sentido de orientación de los viajeros, nublaban su raciocinio y también la memoria de las rutas. Los llevaban entonces hasta lugares espantosos, sin posibilidad alguna de encontrar agua y víveres. Es decir, los dejaban ahí donde estaban. No hacía falta hacer un gran trayecto para encontrar un lugar espantoso sin agua ni víveres. Bueno, casi todos los viajeros parecían. Ah, no, perecían. Qué lástima. Yo siempre prefiero parecer y no perecer. Los yenum solían moverse en los parajes más desolados. Su origen no es muy claro. Los tuares procuran no hablar de ellos. Es una aseveración muy audaz, que requiere un profundo conocimiento de los tuares. ¿Cómo se puede saber que los tuares procuran no hablar de ellos? No, en realidad lo que sucede es que la mención de ellos... Yo conocí tuares, en serio. ¿Pero de ellos mismos? No, no, no. ¿O de los yenum? De los yenum. Ah, bueno. Es de Madagüero. Claro, trae mala suerte. Gracias. Trae mala suerte hablar de los yenum cuando uno va a integrar una caravana por el desierto. Así que si alguno de ustedes desea o tiene mañana un viaje en el desierto con una caravana de amigos, absténgase de nombrar a los yenum, tercer ser imaginario, la tragantía. Hola. La tragantía. La leyenda de este ser tuvo lugar en los castillos de Jaén, no lejos de Granada. Sucedió que un rey musulmán, ante el inminente ataque de las huestes cristianas, estamos en la España ocupada por el Islam, aconsejó a sus súbditos que se refugiaran en lugares seguros y que huyeran de Jaén. Bueno, él creía que aquella conmoción sería cosa de unos pocos días o de unas semanas y el hombre prefirió que su hermosa y única hija permaneciera escondida en el castillo en unas secretas habitaciones que él solo conocía. Y le dejó así, bien provista de alimentos y lámparas de aceite. Pero las cosas salieron mal, el rey murió en una emboscada, los cristianos se quedaron con el lugar y nadie fue a rescatar a la infeliz princesa, nadie sabía de su existencia ni tampoco de la existencia de aquellos escondites misteriosos. La muchacha consumió sus provisiones, las lámparas se apagaron y se dispuso a morir resignada bajo las mantas de su lecho oscuro. Muy bien, dijo, vamos a morir y se tapó. Durmió o creyó dormir espantada por atroces pesadillas y cuando despertó sintió las patas heladas y doloridas. Quiso frotarlas con las manos, pero al tocarse la gamba se encontró con que no había pierna, sino una piel viscosa, áspera y desconocida que le produjo asco. Pronto debió resignarse a la siguiente y terrible verdad. Se estaba convirtiendo en serpiente. Justo. Bueno, al final se convirtió nomás en serpiente y empezó a reptar, como es inevitable cuando uno tiene una naturaleza reptil. Bueno, incluso empezó a anillarse en los pilares que sostenían el techo, todas esas cosas que hace la serpiente. Estuvo ganando habilidad, claro. ¿Qué va a hacer? Habrá dicho la princesa. Moviendo la lengüita bífida. Claro. Bien, así, este monstruo es llamado la tragantía. Y dice que en las noches de San Juan, el 24 de junio, canta aquella serpiente que alguna vez fue princesa con dulce y atrayente voz. Sin embargo, el que la escucha muere. ¿Cómo? ¿Cómo? Devorado por esta misma tragantía. Por eso la gente procura irse a la cama y dormirse temprano, en Jaén, para evitar escuchar el canto de la tragantía. Bueno, algunos, como Ulises, se tapan los oídos con cera. Se hacen atar al palo también. O se hacen atar a un palo cualquiera. A veces el mayor. Sí, sí. Otro animal. Octuple serpiente de Koshi. Figura en los mitos cosmogónicos de Japón. Tenía ocho cabezas y ocho colas. Sus ojos eran del color oscuro de la cereza. Le crecían muscos. No, muscos no. Musco no es nada. Pero un cambio musgo en el lomo es algo. Mire si a uno le crecieran musgos en el lomo. Qué horrible. ¿A usted le gustaría? Pero también le crecían abetos en la frente. Abetos, déjalo tranquilo. Al reptar, abarcaba ocho valles y ocho colinas. Ocho siempre es un número mágico entre los japoneses y también entre los chinos. Quiere decir muchos. Recuérdese a los Paz-100, que eran los ocho inmortales. Recuérdese las ocho negaciones del Nagarjuna. Recuérdese el óctuple sendero. Las ocho proclamas. Las ocho liberaciones. Las ocho dominaciones, que son ocho percepciones que corresponden a una forma de meditación. O los ocho emblemas del Buda, que son nada menos que el parasol, los dos peces, la flor de loto, la trompeta de caracol, el vaso lustral, la bandera enrollada, el nudo de la inmortalidad. Sí, señor. Y los jardines colgantes de Babilón. Y además, el ocho es el número del secreto atómico. Los átomos tienen ocho valencias por ahí. Sí. Es el número sagrado. Y eso lo sabían los chinos. Sí, señor. Mucho antes de que viniera. Claro. Ahí está. Bien. Pero estos son japoneses. Ocho. No importa, señor. Lo sabían igual. Algún día hablaremos del ocho. Sí, señor. Bueno, y de cuestiones chinas y japonesas divisibles por ocho. Bien. Para apaciguar a tan espantoso monstruo, el ocho, ah no, la óctuple serpiente, fue preciso que cierto rey le entregase cada año a uno de sus ocho hijas. ¡Ay! A una de sus muchas hijas, por lo que decía. Y entonces el monstruo se apaciguó, si a eso le puede llamar apaciguar, ¿no? Aquí está mi hija, apacigües. Pero cuando ya se había comido a las siete hijas, a siete de las ocho hijas de hombre, se disponía a devorar a la octava, que era la majona y bella, porque este monstruo era suficientemente malvado como para guardarse a la mejor para lo último. Como si fuera la yema de las hijas. Y claro, apareció un héroe, un forzado paladín, que consiguió embriagar a la óctuple serpiente con vino de arroz. Y aprovechando que la bestia estaba en curda, le cortó las ocho cabezas, le cortó, y brotó de aquellas heridas, un antiguo reguero de sangre que todavía hoy, bla, bla, bla. Estas cosas ocurrieron en la montaña que antes se llamaba de la serpiente y ahora Scalabrini Ortiz. Ah, no, de las ocho nubes. El papel moneda del Japón aún conmemora la muerte de la serpiente, o conmemoraba la muerte de la serpiente cuando se escribieron los libros que nosotros leemos. Sí, sí. Nunca sabríamos qué pasa con nosotros, 50 años. Yo recuerdo la matanza de un bicho de ocho cabezas, que en realidad eran nueve, que es la hidra de Lerna, ¿no? Y en realidad eran ocho cabezas más una, que era inmortal. Y Heracles le cortó todas las cabezas, incluso la inmortal, pero con la inmortal, ¿qué pasaba? En realidad todas crecían. Crecían de vuelta. No, la inmortal volvía a crecer. Y entonces el amigo, el sobrino, Jolao creo que era el sobrino de Heracles, le ayudaba con un tizón y cuando Heracles le cortó la cabeza buena, la renovable, digamos, el otro le cauterizó la herida y ahí no le creció más. Claro, tuvieron que enterrar la cabeza porque la cabeza era inmortal, seguía viva. Y la enterraron. Quiero decir que debe estar por allí, en los pagos de Lerna, enterrada. Si algún agricultor, gente de Monsanto, por ejemplo, que acostumbra a arar profundo, pasa por ahí, va a salir la cabeza y nos va a comer a todos. O sea que nuestros días están contados. La humanidad no tiene esperanza ninguna. A menos que la cabeza coma algo transgénico y pueda descansar un paso. También, que la tengan ahí encerrada y le den de comer. Sí, hijos, o sea hijas. Sí, los ocho hijos del fabricante de anís de los ocho. Es un chormado. Bueno, me han gustado estos animales. Son buenísimos. Sí, hay más, hay más, pero no tengo ganas. Mañana, mañana, unos animales peludos. Ah, chalad. Sí, el tema de animales peludos es extraordinario. Sí, sí, apasionante. Sí, sí, sí. Es un viaje de ida. Hay algunos botánicos, zoologos, botánicos no, pero sí zoologos, que se especializan en animales peludos. Sí, sí, claro. Yo veo incluso en el Animal Planet un programa que se llama Peludos. Sí, Peludos fabulosos. Peludos, que está en Foxport, con la forma de antiguos partidos, y después en Animal Planet. No, bueno, mire, hay peludos de pelo corto y peludos de pelo largo. Uy, ya empecé. No, ahí está el peludo. Ese significa el infinito, sí, sí. Y en general se toma por peludo el de pelo largo, pero... También se llama el peludo propiamente dicho, igual que el paralelogramo propiamente dicho, que es el peludo, que parece una mulita. Sí, claro. O sea, el Polito Yrigoyen. Entregado como regalo de Navidad, es paradigma del mal gusto. Es decir, se dice como peludo del regalo. Del regalo. Después está el peludo, ya como metáfora de la embriaguez. Se casó un peludo de la Gran Siete u Ocho. Claro, ¿qué peludo? Sí, no se usa eso, me parece. ¿Perdón? ¿Qué peludo se llama también el tercer programa? ¿Qué peludo? El tercero. Que empezó Guiles, piensa. Guilespi, ¿cómo es que se llama el programa de Guilespi? Burundanga. Ahí está, Burundanga. Está todos los días en Radio Nacional. No, en Nacional Rock. Pero en Nacional Rock, no en Nacional cualquiera, porque te va a ir a las siete de la tarde. En la 93.7. Y va a estar el programa de Ricardo Caballero. El programa de mañana es hoy. No, no. Roberto Caballero. Sí. 93.7. Es con Guilespi. DFM. Y sí, 93.7, ¿qué va a ser? Son megahertz. No, bueno, pero el gente busca por ahí, no está. Bueno, mañana va a estar aquí, de todos modos les podemos preguntar. Sí, que lo diga él, señor. Bueno, dediquemos esto, Jorge. Estaba pensando primero que entre los musulmanes hay una categoría que se mezcla con los yin, que son los famosos frits y que son los que más familiaridad han generado entre nosotros, porque son los tipos a los cuales se les piden deseos y que cualquiera sabe que frotando una lámpara brotan, aparecen de ahí. Claro, sí. No lo conceden. Estos son los mismos de Aladín. De Aladín, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y esos sí son capaces de construir pirámides, hacer el Templo de Salomón y casi nunca mienten. Le quería contar de los Tuárez. En realidad que es un pueblo que yo tuve la sed de conocerlo, pasé una jornada entera en Libia, estando en Libia. Son gente muy respetuosa de la palabra. Esto es lo maravilloso. Son gente con la mejor puntería del mundo. Usan unos rifles Lee Enfield y tienen una vez por semana la oportunidad de cazar un venado. No hay nada, pasan una vez por semana. Si pifian, se mueren de hambre. Luego no pifian nunca. Y son los hombres azules porque se estiguen así. Y la palabra es lo único sagrado. Lo cual los hace mucho más simpáticos. A nosotros la hospitalidad jamás se viola por ellos. Los han matado más de una vez por albergar gente. Creo que son los primeros dedicandos de esta historia. Pensaban los andaluces de Jaén, aceituneros altivos, que en las noches de San Juan solo comparten su pan y terminan haciendo la tragantía. Me pareció rara esa. No la encontré muy edificante. ¿La tragantía? Sí. No tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia. Es una metamorfosis plana. Claro. Muy bien eso. No tiene gradiente. Exactamente. No produce energía. Y el ocho, bueno, finalmente, es aquel, justamente aquel elemento, por eso le decía la cosa de la materia, del átomo, que nos hace entender la realidad. Y allí donde alguna vez un yin o un toare o un jedo, cualquiera de estas criaturas y de los hombres que las pudieron ver, vieron alguna vez una criatura fabulosa, un yeti, por ejemplo, una vez que entendieron el secreto del ocho, dirán, mirá el monito. Y el monito es también un animal fabuloso. Vamos a escuchar un tango que se llama así, en la versión del sextito de Mariano Mores. Adelante.